¡Hola! Estás en Emilius VGS. Loot es una palabra muy usada y muy buscada en el mundo de Spark Art. Es por eso que hoy te traigo un video donde hablaremos de cómo generar tu propio loot y el archivo cube para poder trabajarlo en otras plataformas. Además, haremos un tutorial con Option Picker y Picker UI para poder interactuar con un conjunto de loots y hacer algo mucho más interesante. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Loot o Lugatable no es exclusivo de Spark Art. Funciona en Photoshop, Premiere, Lightroom y otras herramientas relacionadas al mundo audiovisual. Para iniciar con este tutorial, necesitamos imágenes de base para generar loots. Hay que tener cierto cuidado para elegirlas, porque serán la base donde realizaremos los cambios de tono, saturación, curvas, brillo, contrastes, entre otros. Usemos un splash y busquemos paisajes que no tengan tanta visión. Igual, elegiremos tres para entender la diferencia. El otro punto relevante es tener el patch adecuado. Este patch es de Posit Labs, o mejor conocido como Josh. Él creó el patch básico que la mayoría de personas utilizan. Usarlo es realmente simple. Puedes darle las gracias haciéndote su sponsor. Lo que haremos es descargar el proyecto. Para generar nuestros propios loots, necesitamos este loot neutral. Es decir, sobre esta imagen agregaremos los cambios visuales. Dicho loot modificado se aplicará directamente en Spark Art con el patch. Ahora vamos a Photoshop. Puedes usar Photoshop u otra herramienta visual como el GIMP. Tenemos esta imagen y ahora vamos a crear una nueva capa de relleno o de ajuste. Seleccionamos curvas. Vamos a modificar sobre el tono de color azul. Podemos exagerar y hacer que toda la imagen sea casi azul. Por eso esto se tiene que hacer con conocimiento. Sobre todo cuando uno tiene la intención de editar fotos no procesadas. Photoshop y otras plataformas te dan varias herramientas para que tú puedas editar y crear loots muy creativos. Si vemos más de cerca a la imagen, entenderemos con esta modificación de curvas que satura ciertas partes de dicha imagen. Lo cual no es tan estético y algunos se imaginarán que va a pasar. Mira la diferencia de haber modificado. Ahora vamos a exportar. Y elegimos tabla de consulta de colores. Modificamos la descripción en este punto y respecto al formato, por lo general podemos utilizar Cube. En calidad de cuadrícula, por lo general lo encontrarás en 32, pero podemos ir subiendo hacia 64. Vamos a guardar el archivo con el nombre que prefieras. Ahora seleccionamos nuestro LUT Neutral y lo llevamos hacia Photoshop. Cuando carga, luego podemos ir a la opción Consulta de colores. En Archivo 3D LUT podemos seleccionar el archivo que hemos creado en formato Cube. Se ha cargado los cambios visuales que realizamos anteriormente. Exportamos este LUT en formato PNG. Utilizamos otra imagen, también de un Splash. Vamos a trabajar nuevamente con curvas. Modificaremos sobre los colores rojo, azul y verde. Podemos también modificar el tono-saturación para conseguir mayor precisión. Aquí jugaremos con el tono, la saturación y la luminosidad. También agregaremos un filtro de fotografía. En estos ejemplos, estamos experimentando con las opciones, casi trabajando al azar para sacar LUTs. Exportamos en Tabla de consulta de colores. Lo llamaremos Blue. Aplicaremos estos cambios al LUT Neutral. Ahora ya tenemos dos LUTs. Utilizaremos otra imagen para crear un LUT. Aquí trabajaremos con brillo y contrastes. También ajustes de blanco y negro. Aplicar intensidad. E inclusive, al final, llegar a invertir los cambios. Ahora sí, ya tenemos tres ejemplos. Vamos hacia Spar Art. Abrimos Spar Art, o un proyecto en blanco. Para este proyecto, agregamos el patch Pass Color LUT. En Cámara, habilitamos su textura. Ahora creamos un rectángulo para que ocupe toda la pantalla. Este rectángulo tendrá un material. El material estará en opción Flat. Habilitamos el patch Editor. Agregamos el Pass Color LUT al patch Editor, así como el Cámara Texture, también la textura del material. Lo conectaremos de esta manera. Ahora, agregaremos nuestros archivos LUTs. Estas imágenes no deben tener ninguna compresión. Además, en el Sampling, debe estar habilitado como None. Arrastramos este LUT. Y lo conectaremos de esta manera. ¡Listo! Ya se visualiza en el Preview. Podemos probar con los otros LUTs y entender cómo se visualizaría el efecto. ¡Vamos a probarlo! Este LUT fue el primero que creé. Y verás cómo está muy cargado y posiblemente no se ve tan estético. Esto es debido a los drásticos cambios que se han hecho. Se debe manejar con criterio artístico. Regresemos a Spark Art. Ahora, lo que queremos es usar Option Picker para elegir diferentes LUTs al hacer Screen Tap. Sacamos los LUTs por un momento del Patch Editor e incorporamos dos más. Agregamos primero un Screen Tap. Luego, un Counter. Luego, usaremos el Option Picker. Dicho Picker será utilizado en modo Textura. Aquí comenzaremos a agregar nuestros LUTs. Ahora sí, lo conectaremos de esta manera. Si queremos agregar una instrucción, debemos ir hacia Device. En Custom Instructions podemos elegir una de estas opciones. ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! Finalmente, usaremos Picker UI para crear otro método de elección de texturas. Limpiamos el Patch Editor. Arrastramos los LUTs hacia el Patch. Agregamos Picker UI. Conectamos Select Texture con LUT. Ahora, en cada espacio de textura, agregamos nuestros LUTs. ¡Se ve muy bien! ¡Vamos a probarlo por última vez! ¡Vamos a probarlo! ¿Qué te pareció este tutorial? En mi Patreon, dejaré los archivos de trabajo. Sígueme en mis redes sociales. Si estás interesado, trataré de sacar más contenido sobre LUT. Por ello, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!